¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Unión femenil, sí que le dio! ¡Sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Presencia! ¡Presencia! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! ¡Utis que es no me es que ir, sí que le dio! Muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través del canal de la bendición Canal 94.7 Un poquito de monitor más David